Uy, 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 gay panic, gay panic total No, boluda, ¿qué pasa acá? No quiero nada de heterosexualismo, eh Trágico ¡Ay, me encanta! Ahora sí se pone esto, se pone Está confundidísima y celosa Bueno, ¿qué es? ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Romance! ¡Romance! Me está dando algo en el estómago Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¡Ay, se pone a llorar! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Dios, me lastiman! Esta malinta con una tortuga, la boluda Bien, gracias, gracias Dios Si no ocurre nada, me voy a morir ¡Terminó la concha de mi hermana! ¿Cómo no se va? ¡Ahhh! ¡Olis! ¿Cómo andan? Yo acá voy a reaccionar A algo que me han pedido Varias veces Están hace un rato pidiéndome esta reacción Creo que en TikTok, no sé En varios lugares Y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estoy full Asia Que le hace una mancha más al tigre Acá estoy Voy a reaccionar a Sol Chi Wan No sé ¿Cómo se dirá? Sol Chi Wan Yo le digo Sol Chi Wan Arre, no tengo idea Es el ship de Sol y Chi Wan Arre De la serie de Netflix Se llamada Nevertheless Algo así Que significa Aún así Es una serie coreana De Netflix Que salió en el 2021 O sea, supongo que esto No va a tener segunda temporada O ni idea Pero bueno, amablemente Me han pasado Me han pasado de muchas formas Cuando pedí en Twitter Las partes de ellas De Sol Chi Wan Así que ahora me las voy a poner a ver Muy contenta La verdad Es como una película larga Son como 1 hora 49 De la historia de ellas Por lo menos en el video que tengo acá Yo Tal vez después pasan cosas Que nada que ver con ellas Sin idea Pero esto sería como La historia completa Así que vamos a ponernos ya Con eso Ya A ver Sol Chi Wan No sé ni las caras que tienen Prácticamente O sea, vi una foto para subir Y no vi nada más Así que Completamente a ciegas voy a estar Y los subtítulos están en inglés Aviso por las dudas No se pueden poner en español Esta es una La reconozco La reconozco Esta es Creo que es Chi Wan Pero no sé Esta es una de ellas La otra puede ser No sé Una que le esté hablando al lado Que no sé Pero esta me la acuerdo Me acuerdo del pelito Esta es Sol Es muy cool Soglu Me gusta Uy, Chi Wan no le contesta Es popular con los chicos Le dicen Ay no A Chi Wan le gusta el chico ahora Y ella se siente mal Porque a ella le gusta Chi Wan No 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 Encima ella se cayó y todo Trágico No boluda ¿Qué pasa acá? No quiero nada De heterosexualismo Hay dos Qué intensa La mirada Por favor Ah recién se dio cuenta Que era linda Boluda Ay pobre Se le rompe el corazón Boluda La otra se va Con ciencitas Con chabones Y no 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 No, no quiere la plata Quiere una cita Todos están enamorados De Sol Ya hay como tres Quiero ver cómo terminan Enamorándose Me voy a morir Boluda Porque es como Sol Le tiene ganas Se nota Pero la otra es como Ramiguita No le da ni bola En ese sentido Ah bueno Le tocó en la botellita Uy no No la va a besar Boluda No, no, no Uy, 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 uy Hay panic Hay panic Total Tiene un pedo La shiwan ¿Está celosa? Ay, ay Dios La cuida De a poco Se va a ir dando cuenta La shiwan Medio lenta Pero se va a ir dando cuenta Bueno Duerman muy Novias La verdad Mira cómo se le pega A la otra Fue a tomar algo Con el chabón Que le tiró el café Al que le tiró el café Espero que nada ocurra Bueno Dominante Ella dominante ¿Eh? Claro No, vos También más lenta Boluda Te quiero levantar Igual le quieres dar plata Ay, son mejores amigas Es un montón Tipo de Re chicas Me mata Me mata Que la otra Es enamorada No, amigo No Estás tan lenta Boluda No te das cuenta Que es una cita No Se va a encontrar Las dos con un chabón Ay, se van a poner celosas Si, lo que más quiero Es que Shiwan se ponga celosa Ay, me encanta Ahora sí Se pone esto Se pone Esta es una muñeca Ay, se van a poner celosa Ay, boluda Hizo todo Para estar cerca Al Sol Y ahora Sol se le va Ay, Dios Ya le empieza a poner celosa Todo Todo el chabón Que se le acerque A Sol Porque claro Nunca la debió ver cerca A algún tipo Y ahora Como está Todas gustan de ella Boluda Ya le agarra la paranoia Se va a empezar a dar cuenta De que le gusta Va a pensar seguro Que son celos de amiga Y después se va a dar cuenta Que le gusta Y bueno Ya no hay vuelta atrás No, otra vez Con el pibe ese Boluda Esta también De cita en cita Ay, Dios mío Qué gana de darle vergüenza Boluda Ay, pobre Que a este le gusta Se le rompió el corazón Esta le choca la mano Boluda Le choca la mano Menos romántica La amo Boluda Tipo No me gusta El chabón Es un bro Amo la cara De Shiwan Tipo Me recreo Todo lo que está sintiendo ¿Entendés? Está confundidísima Y celosa Ay, le regala el peluche A ella Obvio Solo piensa en ella Ay, oh Bueno ¿Qué es? ¡Argentina! ¡Argentina! Reconozco mi bandera Cuando la veo La bandera argentina La de Brasil Pero no me importa La bandera argentina Aguante Ay, por favor Que celosa Esta no me la esperaba No, anda a buscarla Anda a buscarla Decirle, che ¿Por qué estás tan celosa? Acá hay una relación Que yo no me estoy enterando Uy, Dios Está re dolida Esta Ay, Dios mío Le he venido a traer Sus dulces Ay, Dios Pero ¿Por qué esta idea Tan enojada? Igual Le voy a parar Disimula un poco ¿Yona es? ¿Sol Yona? ¿Cómo mierda se dice? Solo digo Sol Jiwan, checo Ay, la re dolió Eso, boluda Tipo, yo también Soy tu mejor amiga Y no sé nada de vos Lo sabe todo el mundo Menos yo Ay, nunca me decís Cosas importantes Tuyas Tipo de tu vida ¿Cómo qué? Le dijo la otra Upa, upa ¿Cómo qué? Ay, Dios mío No se animan todavía Ay, por favor Esto me pone mal Me encanta esto Me encanta Porque me parece mejor todavía Que sean muy amiguitas Y después se pongan de novias Me gusta más De que sean muy amiguitas Se rompan pocos Amistad Pasen cosas malas En el medio Dramáticas Y ¡Pum! De golpe novias No, amigas de vuelta ¡Novias! Me encanta esto Me encanta Corazón me lo hicieron ver Ay, si llegó ella Presto total atención Ah Ay Apareció de sorpresa Ah, te estaba esperando Te estaba esperando No te muevas Hablemos Hablemos Está celosa No, loco No Iba a pasar algo emocionante Apareció un bobo Haciendo un problema Ay, ay Cómo la agarró Me hizo muy mal Están en la policía Porque hubo un altercado Y se quiere ir Soul dice tipo Vámonos a la mierda Igual no, no Como si llegamos Quedémonos para el quilombo Nos vamos Le agarró la mano Nos vamos Le agarró de acá encima Fue doloroso Abre, mi amor Te vas conmigo Basta Mirá, le hizo callarse En un segundo Le está tocando la mano Le está tocando la mano Ay, le gusta ¿Y a vos quién le gusta? La que tenés al lado Te gusta Ah Se sacó Se salió del agarre Dios mío ¿Cuándo se dice En la verdad Me muero, boluda? Tantas cosas Te quiere decir Ella no sabe Que está saliendo El otro quiere salir Ella no quiere salir Ella quiere salir con vos A ver si entendés Uy, no se va Al final No se va Tampoco se lo dijo A ella seguro No me voy No me voy por vos Boluda Otra vez No se lo dijo Es tarada Se lo ocultó Ay, amigo Salí A nadie le importás Dios mío Date cuenta Que solo quiere hablar con ella Vos salí Ay, otra vez Le ocultó algo ¿Podés decirle Esperá un momentito Hablamos mañana Me tengo que ir ¿La vas a buscar? Qué lenta Dios mío Dale Ay, ¿por qué habla Con un bebé? Por favor Sos un adulto Arre Basta Ay, la fue a ver A su presentación De arte Arre Qué linda Cómo no Arre Ay, Dios Le regusta Boluda Qué dolor Este quería hacer una cita Y la otra Se metió en el medio Porque sabe Que él gusta de ella Lo hizo propósito Mirá Le agarra la mano Dale Boluda Son novia ¿Quién le apoya La mano Ahí a la amiguita Mientras comen Dale, dale? Dale, dale Dale, vení Ay, la lleva de la manita Es amor Ay, los otros noviando Y ellas dos ahí Sin saber qué hacer Boluda O esta que tiene Pánico a esa altura Boluda Vértigo Y tiene miedo Dale la mano Ay, Dios mío Ay, Dios mío Romance Romance ¿Qué te pasa? ¿Qué es este hombre? Todo mal, dice Ay, a ella le gusta Que le agarró la mano Para consolarla Me está dando algo En el estómago Y si, es tu momento Su momento contigo Arre Mientras le sigas Agarrando la mano Se va a querer quedar ahí Ay, ella la mira La analiza Todo el tiempo atenta Boluda Y ahora quieren ser novias No-bi-as Ay, Dios Le dijo que era linda Uy Sol Nunca tuvo una cita Nunca estuvo saliendo Con nadie Qué mala, boluda Siempre se pone muy en pedo Esta Se la tiene que llevar Amo, que duermen en el suelo Ay, Dios No me deje Sol Uy, Dios mío Uy, uy, uy Esa mirada Ya la puso incómoda Esa mirada Ya es de otra cosa Es más profunda Ay, le gustó que le agarre la mano Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Es que ella sabe que le gusta Pero no sabe que esta También gusta de ella O sea Sol Sabe que le gusta Jiwan Pero no sabe que Jiwan También gusta de ella Entonces No se anima Ay Me gustás La acaba de decir Soy mi persona favorita Soy mi persona favorita En el mundo Ay, no ¿Quién es tu persona favorita, amiga? Sabés que vos Pero le da miedo Ay, se pone a llorar Ay, no, no Se puso a llorar Tipo, tenés sentimiento Por el marrano ese Mirá cómo se le tiembla La mandíbula Ay, Dios mío Quédate conmigo Se la acaba de declarar O sea Le dijo Solo quiero Que estés conmigo Solo quiero que Gustarte yo Y ahora se quedó dormida Justo cuando ella Se le va a declarar Siempre pasa lo mismo Ay, no No Me dolió la alma Dejá de darme esperanza Le dijo Ay, no Mi amor Mi vida, Sol Ay, se olvidó de todo La ama, Sol Su cara Su onda Todo la amo Si igual no se acuerda un culo De lo que pasó a la noche O sea, todo mal Está abatida Pobre Sol Dale, decime que Recordás algo, boluda Mentira Te acordás de todo Hija de puta Hija de puta Hija de puta, boluda Sí, darme esperanzas Me hiciste Me lastimás Encima tiene una remera Que dice te amo Ay, boluda Re gusta de vos también ¿Por qué sos tan tonta? ¿Qué hace, boluda? ¿Se prepara para ir a buscarla? Ay, dale Es tu momento Declarate, declarate ya No puede ser Uy, Dios Están las malas Sol Cayó, cayó, cayó Está muy enamorada, boluda Ya está No da más Dale, Jiwan No seas lenta Vos también, boluda Hace algo Ay, Dios Me lastiman Ay, maízol Tiene, boluda No le conté La puta madre Mi hermana Tenés que dejar Hablarle de boludeces Ponerte seria E ir a hablarle Seriamente, boluda Ay, no, no, no Uy, no Sí, boluda ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Te acordás de todo ¿Qué te dijo? Quiero saber No, ¿qué te dijo? ¿Yo qué? La puta madre Ay, Dios mío La fue a esperar La fue a esperar Afuera del taller ese De escultura No la puedes ignorar Hermana, agárrala el brazo Ah, la amiga ¿Qué? La vas a ignorar Boluda Qué pesada, amiga Decile Decile Obvio que te acordás De todo, boluda Ay, Dios Me pone nerviosa No sabés qué hacer Dale, vos podés Vos podés No Pedir perdón ¿Por qué, boluda? Pero, ¿hizo algo más? Aparte de pones a llorar Porque está hablando Como que Hizo algo Y no dijo algo ¿Entendés? Ay, me gustaste Dijo, boluda No, pero me gustás Gustás Amiga Abrir los ojos Ay, le encantás Hermana Vos también Tú me boluda Insegura Insegura No, amiga Nada de actuar Como si nada Esto pasó Y vos, tarada Dale Ay, Dios Me pone nerviosa Dale Eso, chihuán Eso, chihuán Dale, chihuán Yo hoy nomás La beso, boluda No le digas nada Besala ¿Cómo vas a pedir Perdón por gustarte, boluda? Tipo No lo elegís Esta malinta Con una tortuga La boluda Bien, gracias Gracias Dios Bien, bien, bien Bien Y es muy nuevo Todo para ella también Boluda No sabe ni lo que siente Pobre No sé lo que siento Pero lo que te dije No te voy a pedir perdón Por lo que te dije Porque no fue un sinsentido O sea, de verdad Lo quería decir Ay, Dios mío Ahora corre vos a buscar la R No, bueno, está bien Igual le va a dar su tiempo Dale su tiempo Porque dijo que no sabe Lo que siente Dale su tiempo Pero andate un poco contenta Porque la verdad Que no te dijo que no Rotundamente Ay, Dios Se reencuentro Ay, ¿cuándo se pone de novia? Esto va a terminar, boluda Puta madre ¿Qué pasa entre ustedes dos? Le tiene que preguntar la amiga Ya sabemos Pero a nadie le importa Qué linda es, boluda Es divina Esto es una boludez Porque una cosa es No, somos amigos No quiero que se interponga Tipo, tener una relación con ella Porque después la amistad Se va a romper Si nosotras nos separamos Pero ella ya te dijo Que gusta de vos No es algo que sentís vos Y que no le querés decir Para no cagar la amistad Tipo, ella ya se te declaró Todo va a ser recontra Incómodo en realidad Si no están juntas Como quieren Y al fin y al cabo Van a terminar estando juntas Porque es lo que quieren O sea, ya fue Después que pase lo que pase O sea Sí, es una cagada Sí, pero bueno Tal vez no Tal vez después tienen La mejor relación del mundo Y listo Hay que jugársela Ay, Dios mío Estás habla de que se va a casar Y ellas tipo Ay, por favor Incómodas Este es como su lugar Las amaquitas Si no ocurre nada Me voy a morir Nada, le vas a romper el alma Si decís que no gustás de ella Ay, ay, ay ¿Y si me gustás qué? ¿Y si me gustás qué? No tenés que andar pensando Que te vas a separar Si no, nunca te vas a poder Estar con nadie, bol*** Ay, mi vida Sabes que tienes esperanzas Vas a acordar de Jisoo Jisoo Ay, besame ya, bol*** Dejá hablar Ya está, amiga Es muy linda, Sol La amo Está tan contenta No la vi sonreír nunca En toda la hora y media Más o menos Que llevo viendo esto No se van a besar Y me voy a morir Me voy a morir No van a juntar nunca Sus labios Porque esto es así, ¿no? Cultural Ay, qué amorosa la amiga Ah, vos también fuiste obvia, amiga Ay, no Están enfrente del que gustaba de ella Te quieren morir, bol*** ¿Qué pasa, insoportable? Miraban muy novias ahora Ay, Dios Llegan de la mano ¿Cuál novias? Y con ramos de flores Ay, Dios Habla de amor Y la otra se debilita Ay, por favor No puedo creer que pasan tantas cosas Se agarran tanto Y no se besan Terminó la concha de mi hermana ¿Cómo no se besan? Con lo que a mí me gusta Que se bese la gente Y ustedes me van a ver algo Que no se besaron nunca Díganme que se besaron alguna vez Para joder No sé En algún momento Y acá no está No me importa Son de Capricornio Reina Soul es de Capricornio Y la otra es de Libra Me da ganas de llorar Que no tengamos ni una foto De un beso Ni de traesena Bol*** Iba a decir Que Holly Holly dice Pero no se llama Holly Pero le deben decir Holly No sé En la casa de Soul Vi unas fotos Y dije Tiene una onda muy lisa En algunas fotos Y no va que es amiga de Jenny Bol*** No lo puedo creer Es amiga de Jenny ¡Me muero! Bueno, muy linda esta historia Muy linda Me hubiese gustado que sea en un beso Pero bueno Sabemos que para Los países asiáticos Cada cosa que se puede hacer Es un logro Así que festejamos Porque dos años Han pasado de esto Y metieron en Netflix Corea Una pareja Zafik Así que No hubo beso Pero les aplaudimos igual Y les agradecemos Y espero que Cada vez sea mejor Sean más Y puedan besarse Y hacer lo que quieren ¿Saben? No hay nada malo en eso Pero bueno Ustedes mientras tanto Pueden suscribirse A mi canal de YouTube Compartir El videíto Darle like Poner la campanita Para que les llegue Las notificaciones Seguirme en Twitter En Instagram En TikTok Regalarme un supergracias O un tecito O hacerse miembros Del canal Todo eso pueden hacer Para ayudarme Sobre todo Compartan Compartan a sus amiguinquis Así llegan acá Ven mis videos Nos conocemos Nos amamos Todos formamos parte De una comunidad De gambas Claro tal vez Ustedes no me conocen De GAP Y no vieron mis reacciones A GAP Pero yo Ahí surgieron Todo el tema De la gamba Las gambas Las gambas Así que ahora Mi comunidad Son las gambas Que lo sepan Que lo sepan Así que gambas Les mando un beso Y nos vemos En la próxima reacción Comenten De qué quieren Que reaccione La próxima Y lo tendré Anotado Y lo haré Un besito